Música Curiosa idea en verdad, la de hacer participar a un toro en un partido de fútbol. Rivalizando en velocidad, los jugadores pasan alternativamente del balón al animalito, que muestra un concepto muy personal del juego. Como vulgarmente se dice, el toro se las lleva todas. Hay regiones privilegiadas donde todo es extraordinario. Esta hica de delfines hará soñar a más de un pescador que en uno de nuestros riachuelos se afana por conseguir una problemática trucha. Nueva conquista del feminismo, el cash. Volteos, tijeras, patadas, golpes de antebrazo no tienen secretos para estas adversarias encarnizadas. Temblamos por el árbitro, que ha tenido la maladada idea de cumplir su misión demasiado cerca. El derbi motociclista de Daytona ha reunido a 134 participantes para los 320 kilómetros del peligroso recorrido. La lucha es emocionante entre los corredores, que derrapan, vuelcan y son proyectados fuera de la pista. Finalmente, Willy Martius alcanzará la victoria, a una media de 141 kilómetros por hora. Alegra animación en la estación de Austerlitz en París, donde el director cinematográfico Henri de Cuan se dispone a partir con todo su equipo para rodar una película en España. Vean aquí a la bellísima estrella del film que charla con su director. Acaba de llegar el galán. Muy bien. En efecto, aquí está el galán. Atención, quieto, su foto. Muchas gracias. Hola, pequeña. ¿Tú sabes quién va conmigo en el coche cama? Usted sabrá. Porque te advierto que yo no viajo con cualquiera. Yo tampoco. ¿Qué dices? ¿Estás contenta de ir a España? Tú verás, al fin voy a ver una corrida de toros. No hago más que pensar en eso. ¿A ti no te gustan los toros? Eso sí que no. Yo soy vegetariana. Las matanzas de bichos me repelen. Oye, ¿sabes que estamos juntas? Tenemos el mismo coche cama. Ya lo sé. No roncarás, ¿verdad? Soy muy joven todavía. Así pues, ¿este es su primer viaje a España? El primero, sí. Bien. Pues ahora díganos, ¿qué papel interpreta usted? Representa a una joven estrella de cine. Una estrella humana, sensible y también, como diría yo, algo coqueta, aunque sin hacer daño a nadie. Es usted actriz, ¿verdad? No, soy la Skrull Girl. Ah, bueno. Muchas gracias, simpático, imbécil, idiota, cretino, cursi. ¿Qué se habrá creído ese? De modo que es usted una vampiresa humana, ¿verdad? Eso es. Es un papel estupendo, lleno de matices. Hablanos de la radio. Les cuenta su vida. ¿Y no se acuerdan de mí? ¿No saben que estoy aquí yo? El papel es de una gran dificultad, pero me gusta lo difícil, porque lo que es difícil no es fácil. Muy bien. ¿Y puede saberse quién será su víctima? Un pescador. ¿Un pescador de calle? No, un pescador de verdad, con su barco, sus pescados, sus redes. El pescador sé yo, si quiere que hable algo. ¡Vamos, entré, se va! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! Damos fin a nuestro reportaje deseando buen viaje a todo el equipo y que tengan sol. En cuanto a la película, estamos seguros de que con tales artistas todo saldrá bien. ¡Corte! ¡Vamos! 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 Madrid, ya están nuestros cineastas en Madrid, desde donde seguirán viaje en autocar a un pueblecito de la costa malagueña. Un momento, un momento. ¿Me permite? Vamos a hacer las cosas como es debido. Ahora, un homenaje del productor español. Muchas gracias. Oiga, ¿dónde están los toros, por favor? Vamos, deje ahora las maletas. Le estoy preguntando por los toros. Ya, ya. ¿Dónde están los toros? ¿Y a mí qué me disfruté? Yo soy futbolista. Es el polmón español que nos interesa por los toros. ¿Sabrás, he visto? ¿Dónde está la script? ¿Quién ha visto a la script? Estoy aquí. Ya voy. Insistió tan gentilmente que no he podido negarme. Toma, ya me limpiarás el otro a la vuelta. ¡Eiga, señorita! Cuando vuelva usted a lo mejor ya traspasó el establecimiento. ¡Que venga con nosotros! ¡Será nuestra mascota! ¡Déjale el zapato! ¡Ya lo recogerás al regreso! ¡Qué simpático es ese chico! Tenga, por favor. ¿Qué hay? Nada, que son francesas. ¿Y qué? Que son muy raras. Solo se limpian un zapato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hemos llegado? ¿Qué va? ¿Sabe usted si hay corridas de toros donde vamos? Escucha, déjame en paz con tus toros. Déjame dormir, por favor. ¿No sientes una corriente de aire? No. Ah... Toreador de ardiente corazón. Toreador, Toreador. Piensa que mientras muestras tu valor, los ojos de una bella en ti se posarán. Pues para ti su amor, su amor será... Toreador de ardiente corazón. Toreador, Toreador. Piensa que mientras muestras tu valor, los ojos de una bella en ti se posarán. Pues para ti su amor, su amor será... Entonces en España es igual. Igual, exactamente igual. Escucha, un día un director me dice... Regidor, por favor. Esa casa de la derecha me molesta. Hay que derribarla. De acuerdo, le digo. Como si yo fuera a hacer volar una casa para darle gusto a ese grullo. Pues bien, al cabo de una hora me llama y me dice... Tengo otra idea. Será mejor que no la derribe. Menos mal. No, si no acabáis la cosa. Tengo otra idea, me dice. Ruedo en otra calle. Y yo para meterle miedo, en fin, para darle una lección le digo... Ya es tarde, la casa está derribada. ¿Y entonces? Entonces nada. Se queda tan fresco y me dice... Está bien, pues ahora levántela. Los directores están locos, locos. Y nosotros los regidores, si tuviéramos que hacerles caso. ¡Ahí llegan! ¡Ah, ya! ¡Eh, hola, hola, hola! ¡Titi! ¡Vamos por aquí! ¡Titi! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¿Cómo te vas por aquí? ¡Eh, Tití! ¡Ya el balón es del mar! ¡Buenos días, Tití! ¿Qué tal? Al fin hemos llegado, ¿eh? ¡Qué viajecito! ¡Gracias! ¡Ay, qué ganas tenía de llegar! ¡Qué cansada estoy! ¡Hola, Tití! ¿Has hecho buen viaje? ¿Qué, me guardaste una buena habitación? ¡Estupenda, verás! Después de la del director, la estrella, el galán, el operador y el jefe de producción es la mejor. Pero no te apures, estarás contenta. Anda, ves ahí en ese hotel, ¿lo ves? ¿Qué hay, Tití? ¿Cómo va eso? Muy bien, jefe, ¿y cómo está usted? Muy bien, me alegro. Pero dime, ¿dónde es esa música que se está oyendo? Todas las fiestas de aquí y la gente canta y baila. Pues debe ser interesante. Miguel, le presento a Miguel, el regidor español. ¡Ah, mucho gusto! ¡Más esos órdenes! ¿Y qué, todo ha marchado bien hasta ahora? Sí, muy bien. ¡Hemos hecho un viaje magnífico! ¡Esto es estupendo! ¡Adela! ¡Oye, me he dejado el guión en el autocar! ¿A ti qué te parece todo esto? Estoy maravillada, esto es precioso. Ya veremos si no hay sorpresas. Si hay sorpresas, mucho mejor. Me gusta lo imprevisto, la aventura. ¿A ti no? Pues peor para ti. ¡Oh, cómo me duelen los riñones! Estaba debajo de la butaca. El hotel está ahí en la plaza. Eh, Tití, ¿no vienes? Mira, mira, no tengo tiempo de ocuparme de ti. Vamos a ver la fiesta. ¿Qué fiesta? Pues la fiesta del pueblo. Puede servir para la película, es folclórica. ¿Y los toros? ¿Cuándo los veremos? Uy, yo de los toros no sé nada. Tití, que te llama el director. Ven tú también, porque ya empieza la danza. Sí, ve tú a acompañar a la estrella. Sí, anda, ve. Qué bonito. Sí, muy bonito, pero a mí me horripilan los exteriores. No rinde uno lo que puede, me restan mis posibilidades. ¿Comprendes? A mí el exterior me enfría el talento. Claro, tu talento lo guardas en el interior. Eso es, en el interior tienes razón. Perdón, el director querría que viniese usted a ver la verbena. ¿Dónde? Ahí abajo, en la playa. ¿Esa playa? Sí, dice que es muy importante y conozca usted las costumbres del país. Sus costumbres me importan un bledo. ¿Tú tienes ganas de ir? Pues claro que sí, seguramente será interesante. Muy bien, eres muy dueña de ir. Si te parece, yo prefiero darme una buena ducha. ¿Me permites? Dispensa. Adela, ve a preparar mi habitación. Sí, a seguir. Vamos allá. Venga usted. ¡Eh, Miguel! ¡Miguel! ¡Ale, Ale! Y los por ahí son los verdines. Pero usted qué colorido tan extraordinario tiene esta verbena. Además la hacen en medio de la playa. Hay bailes de todo. En fin, es algo magnífico. Fíjese, no le gustaría subir. Debe ser muy divertido. No, me mareo. Como verá, esto es de lo más pintoresco que hay. Esto es formidable. Aquí hay mucho que hacer. Estas cosas no están nunca en los guiones. Ya sabía que le iba a gustar mucho. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Un documental? ¿La película? Un documental. ¿Pero qué hago yo entonces? ¿Salir en sobreimpresión? Vámonos, hay que ir por los aparatos. Este es un pueblo muy sencillo, claro, de pescadores. Pero la gente es muy cordial. Nada, que nos han tratado muy bien. Lo pasará usted muy bien. Comerá una de chanquetes, de boquerones. Sí, porque la gracia andaluza. El otro día me contaron un chiste. ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! 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 Tengo tres marineros de pretendientes Y los tres por mi culpa vienen de Oriente Merchío, Gafaja y Bartazá ¡Qué casualidad! ¡Ay, así lo hay! Que como los magos se llaman los tres Me gusta la boca de mi Merchío Me matan los ojos de mi Gafaja Me chifla el cante de Bartazá Esta es la verdad Me gustan los tres de barbaridad Tengo tres marineros y no sé quién quiero Usted me dirá ¡Ay, no sé, no sé lo que voy a hacer! ¡Ay, no sé, no sé lo que voy a hacer! ¡Ay, no sé, no sé! ¡Diga a Montébola el que me conviene! ¡Cuáles de los tres! ¡Cuáles de los tres! ¡Venga! 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 ¡Venga!